Antes de seguir jugando con Xcode vamos a hablar un poco sobre auto layout auto layout que es? es el sistema con el que utilizamos para dinámicamente calcular el tamaño y posición de las vistas en la región basado en las constraints asignadas a cada vista toma ya esto me quiere decir básicamente es lo que he comentado antes seleccionamos una vista y mediante la opción que tenemos aquí para agregar nuevas constraints le decimos a la vista a cuántos píxeles quiero que se ponga de según qué vistas de que según que de su posición en pantalla y esto será lo que luego use el sistema para renderizar las vistas donde le corresponde en pantalla en relación a la pantalla o en relación a otra vista a la que dependa veremos también ahora nos pasamos a Xcode y jugamos con todo esto el content hugging priority esto ya comentamos que es un valor que indica cuánto queremos que una vista crezca más allá de lo que necesita estrictamente para mostrar su contenido esto es útil en infinidad de casos la verdad te voy a poner un ejemplo concreto pero es que en content compression resistant es todo lo contrario es un valor mediante el cual indicamos cuánto queremos cuánto estamos dispuestos digamos a aceptar que una vista sea comprimida sea apretujada a un tamaño inferior al que necesita para mostrar el tamaño mínimo que necesita para mostrar el contenido que tenga dentro las proporciones lo dicho tengo una imagen o una etiqueta o cualquier cosa y no es lo mismo 400 puntos 400 píxeles en un ipad en un iphone pro max que en un iphone se un iphone 8 constrain priority aquí no lo podemos ver ahora lo veremos en Xcode las constrain tienen prioridades qué quiere decir esto es un número que va desde 0 hasta 1000 y dos constrain iguales al final puede traernos un conflicto y podemos resolverlo diciendo mira Xcode esta constrain tiene una prioridad de 999 y esta otra tiene una prioridad de 1000 con lo cual Xcode cuando se encuentre con ese conflicto de las dos constrain mirará cuál tiene mayor prioridad y le dará para la redundancia prioridad a la que tenga un valor más alto y por último y lo pongo en rojo porque esto suele pasar es que el orden de las vistas importa qué quiere decir cuando tú agregas una vista al view controller imagínate que empiezas con una label una etiqueta y encima pones una vista con un fondo verde y vas y ejecutas tu aplicación y aparece el fondo verde pero la etiqueta que habías puesto no aparece por ningún sitio y dices dónde está y te vas a la jerarquía de vista al debugger de la jerarquía de vistas y ves que la etiqueta está pero es que está debajo de la vista con el fondo que has puesto con lo cual no es que no se ha pintado no es que haya un problema es que no se ve porque la has puesto debajo de la otra vista esto que puede parecer tan obvio y tan sencillo y tan dado por sentado te digo yo que más de una vez pasa así que pero esto está muy bien esto es teoría vámonos a xcode y nos ponemos a jugar con él